¡Suscríbete al canal! Siempre, siempre para mí es una dicha, un placer que digo pulula la felicidad cuando veo a estos hombres y mujeres portando esos gallardos uniformes y más cuando estás en un país de paz, en donde la filosofía de salvaguardarla es una realidad. Cuando era joven quería pertenecer al ejército pero desafortunadamente salí un poco defectuoso, así es que mis aspiraciones chuparon faros. Por lo menos llegué a ser guardia de seguridad bancario, no fue lo mismo pero pues portaba uniforme y macana. No llegué a usar pistola porque mi ojo izquierdo andaba medio chanfleado. Bueno pero ese no es el tema, sigamos caminando y disfrutando de la vista, viendo a esta gente feliz en un día un poco llovido y mucho viento. El último día del internacional evento que se celebra aquí en Canadá, más específico en Alberta. Evento 100% western, puro vaquero por este lado. La exposición de la marina y ejército canadiense la hicieron frente al majestuoso estadio de hockey de Calgary Flames. Una belleza de estadio. La zona fue cerca de los juegos mecánicos infantiles, más adelante haré un tour en la zona de los juegos para chamacos que alcanzan el timbre en adelante. Por lo pronto sigamos disfrutando de esta zona. No sé mucho de aviones pero creo que el de enfrente es uno. Bueno es la cabina de uno. Enfrente como les decía está el templo sagrado de los calgarianos, en donde en cada temporada de hockey vienen a apoyar a su equipo de Calgary Flames. ¿Y qué tal cómo se ven los soldados? Portando su uniforme y el tradicional sombrero vaquero. Este lado de Canadá es el lado vaquero, mucho campo y mucho ganado. Del lado de Ontario, Quebec, etcétera, es el lado fresa, el lado cosmopolitan. Aquí somos más pueblo, más sencillitos y carismático. Veamos este tanque, disfrutemos de este monstruo. Y pasemos a buscar lo que quiero ver, lo que quiero escuchar, lo que quiero disfrutar. Mis ojos, oídos, todos mis sentidos, mi cuerpo, mi sangre, mi genética me llama. Voy a pasar a ver unos parientes que dejé por ahí hace cientos o miles de años y que todavía conservan sus tradiciones, conservan la pureza de su sangre. Aunque fueron vapuleados, masacrados, atormentados y casi casi me los desaparecen, todavía quedan unos cuantos que luchan por conservar su legado. Bueno creo que ya están imaginando lo que quiero ver, pues entonces aprobemos el paso y busquemos, busquemos esos tambores. El sonido de ellos, sonido de guerra, sonido de melancolía, de recuerdos de vida, de la naturaleza. La mejor música que puede existir en el mundo entero. No solo la de los nativos de este lado del continente, porque no les voy a llamar nativos canadienses, porque no son canadienses. Ellos, mis parientes, llegaron antes, ni les diré nativos americanos, porque antes de ser llamado el continente así, ellos, ya estaban. ¿Ya vieron que se ve ahí? ¿Ya vieron que se ve ahí enfrente? ¡Wow! La señal, la primera señal, lo que estaba buscando, una casa, un tipi. Me emociona siempre admirar esa estructura, esa edificación. Ya casi estoy cerca, me muero de ganas para escuchar esos tambores y los cantos de mi pueblo. Y aún más, el baile nativo. Qué impresionante, la verdad, súper impresionante. Las danzas, los cantos y los sonidos de los tambores hacen que mi cuerpo se conecte a la verdadera esencia del ser humano y a ser parte de este hermoso universo. Después de esta frase pasada de Berta, disfrutemos de una aldea nativa. Escuchando a lo lejos los cantos, nos acercaremos poco a poco y en silencio, sin interrumpir la armonía que existirá en ese lugar, sin interrumpir esa entrega entre el ser y la naturaleza. Comulgaremos todos para ser parte de este universo, llenándonos y compartiendo lo que somos. Pura energía. ¡Ay, güey! Eso que todavía no fumamos la pipa de la paz. ¡Qué hermoso lugar! Me fascina ver esos tipis. Hacen que mi mente se transporte al pasado, cuando todavía o cuando alguna vez llegamos a ser humanos. Nuestra educación impartida por los sabios, nuestra escuela a la naturaleza, nuestros templos carentes de soberbia y llenos de armonía. La simplicidad de la vida hacía prácticamente ser parte importante, ser esencia y necesidad del universo para seguir su evolución. Ahora, simplemente, ya les estorbamos. ¿Alcanzan a escuchar los sonidos? ¿Ven esas hermosas niñas bailando? El cielo, la tierra, la vegetación y estos seres humanos, ¿cómo transmiten energía? Si de por sí soy feliz, ahora con esto soy aún más. Bueno, los dejo y nos vemos en el próximo video. Denle like, compartan, comenten o simplemente solo les pido un favor. Sean felices. Los quiero. Hasta pronto. Disfrutemos de las danzas, de la música y de los cantos de nuestros hermanos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!